Retornando a sus labores y previo a la sesión plenaria de la semana, la Comisión de Hacienda emitió diferentes dictámenes para reformar la Ley del Presupuesto 2023 para financiar diferentes proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Uno de estos es la inversión de cuatro millones de dólares para la construcción de bordas en el Río Grande, que abarca municipios de San Miguel y Usulután. ...todavía contrarrestar y es por eso que estoy satisfecho de dar mi voto este día para que se haga un dictamen favorable con respecto a la reconstrucción de bordas para el Río Grande de San Miguel, municipios de Usulután y Concepción Batra, departamento de Usulután. Esto va a ser muy importante porque ahora sabemos nosotros que hasta hoy se están realizando este tipo de obras con mucha dedicación, digámoslo así, porque bueno, en las últimas lluvias que nosotros tuvimos, fenómeno natural, pudimos nosotros observar que en el oriente del país, bueno, San Miguel fue de las zonas, una de las zonas más afectadas. Asimismo, la reforma a la Ley del Presupuesto busca brindar 13 millones de dólares para la construcción de un puente situado sobre el río Titihuapa, que conecta entre la ciudad Dolores en San Vicente y San Ildefonso en Cabañas. Construcción de puentes sobre el río Titihuapa, también la rehabilitación de tres obras de paso sobre el río Las Piñas, municipio de Santa Rosa de Lima. En total, en conjunto, suman los 20 millones de dólares a los que hacemos de oferencia. Como antecedentes es el de mencionar que estos recursos nacen o tienen su origen a partir del contrato de préstamo suscripto entre la República de El Salvador con el Banco Mundial, que se denomina Proyecto Creciendo Juntos, desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador. Dicho préstamo fue aprobado el 25 de mayo de 2021 y publicado en el diario oficial de fecha 26 de mayo del mismo año. A la solicitud también se incluyen dos millones de dólares para ejecutar obras en el río Las Piñas, en el municipio de Santa Rosa de Lima. Otros fondos serán destinados para rehabilitar el sistema de drenaje en aguas lluvias en zona de San Salvador. Estos dictámenes serán discutidos para su aprobación en la próxima sesión plenaria. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.